Amigos de VoxTime se comenta que ya le están buscando rival al peleador mexicano Jaime Munguía están pensando en el excampeón mundial del peso mediano Daniel Jacobs es un buen nombre, un buen peleador pero recordemos que él está en 168 ahora la incógnita es ¿va a bajar o va a subir Jaime? recordemos que en su última pelea casi se desmaya Jaime Munguía en su último pesaje estaba muy mal, muy deshidratado, muy disminuido y bueno dejaron el nombre, es un buen nombre pero con lo que no estoy de acuerdo es que el promotor Fernando Beltrán dice que es mejor que Charlo o sea puro cuento nada más, quiere engañar a la gente me parece que fue un fracaso el pequeño intento que realizaron ante Germán Charlo no se llegó a un acuerdo por problemas de la televisión de Estados Unidos quería involucrar Golden Boy a Dazón y bueno pues Showtime no lo permitió pero se sabía perfectamente, ya se ha explicado perfectamente como estuvo todo estas personas están en deuda con Dazón y Golden Boy a fuerza quiere que participe Dazón y bueno por eso no llegaron a un acuerdo pero con lo que no estoy de acuerdo es que Fernando Beltrán está diciendo que Germán Charlo necesita más a Jaime Munguía o sea yo no veo a la gente enojada con Germán Charlo ustedes vean, no creo equivocarme, vean cualquier video cualquier video está criticando todo lo que ha hecho Jaime Munguía le están exigiendo un campeón, le están exigiendo que ya un título que hagan algo, que sus promotores se muevan yo no veo eso que le estén diciendo a Germán Charlo, al Heimon que se está haciendo tonto o situaciones así, yo no lo veo entonces yo veo también un error de Fernando Beltrán que está asegurando que inclusive Jacobs es mejor que Charlo Jacobs acaba de ser derrotado por John Ryder ¿de qué habla este hombre? no es campeón mundial o sea, ¿qué campeonato tiene el señor Jacobs? alias Will Smith entonces que me explique bien, yo no entiendo pero la verdad es que está engañando a la gente está frustrado el señor han hecho un mal trabajo con Jaime Munguía yo estoy totalmente seguro de eso me parece que Jaime y si se retira de las 160 libras sin conseguir un título pues se va a echarle encima a la gente más todavía de por sí ya lo traen en cualquier lado, ustedes vean cualquier video le están exigiendo un título a Jaime Munguía que sus promotores le consigan una pelea llamativa le han puesto varias oportunidades y todas las rechaza Jaime Munguía no sé qué está pasando no sé qué quiere, qué situación siente que necesita, no sé es un mal manejo de promotores Jaime Munguía, como yo comenté me parece que un peleador no es que tenga miedo a alguien no, está mal dirigido sus promotores no saben trabajar yo siento yo lo siento a lo mejor no sé no, 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 tal vez a lo mejor no puedo comprobarlo pero los hechos lo indican no le han conseguido una pelea titular los hechos lo indican no estoy inventando yo cosas yo quiero una pelea titular para Jaime entonces si no se la consiguen pues para mí es un fracaso punto no me pueden debatir eso no me puede decir Fernando pues no puedes decir que no trabajo o que soy mal promotor pero yo le diría pues a ver cuál pelea buena le has dado a Jaime qué títulos tiene y no, no hacen nada entonces así están las cosas Fernando Beltrán dice que es mejor Daniel Jacobs que Germán Charlo dice así el promotor nosotros estamos volteando a ver peleadores importantes como Daniel Jacobs buscamos peleadores fuertes como ustedes saben Jacobs se fue una decisión muy discutida con Golovkin a una decisión con el gran Canelo Álvarez y le ganó a Chávez Jr bueno hay que quitar al Chávez Jr no sirve para nada dice Charlo ha tenido varios triunfos creo que esa sería una pelea más interesante dice Jacobs es un peleador que pega y que viene a dar espectáculo de salir con el brazo en alto y si puede llegar a noquearlo creo que se hablaría mucho de Munguía estamos viendo el abanico de oportunidades lo que puedo asegurar es que Jaime reaparece en junio todavía no tenemos al rival pero estamos buscando al mejor rival posible vuelvo a decirlo si es un buen rival fue un excampeón mundial su mejor etapa la pasó pero en 160 está en 168 lo que pregunto es va a bajar o va a subir Jaime entonces pues bueno en 160 como comentamos me parece que no hay alguien importante que le vaya a dar la oportunidad a Jaime Munguía se le brindaron algunas oportunidades y Jaime descartó todas esas oportunidades todavía no se va Demetrius Andrade se supone hizo un aviso que se iba a retirar y que iba a subir a 168 pero de hecho todavía podría quedarse en 160 pero yo no veo que lo busque de ninguna manera si no lo ha buscado en dos años no creo que ahorita precipitadamente lo busque Germán Charlo se acayeron las negociaciones este pues bueno no sé qué situación está pasando con Jaime Munguía estamos en la misma creo que desde que subió a peso mediano está igual ganó un título intercontinental y ahí lo está defendiendo pero pues esos títulos con todo respeto pues no o sea no es lo mismo que pelear con Germán Charlo y bueno ahorita están diciendo que es mejor este Danny Jacobs ahora resulta que un señor que viene de perder y que ha estado inactivo en su división que tiene tres peleas dos peleas en peso mediano es mejor que el campeón mundial invicto del peso medio pues vaya a cuentearle esas situaciones a otras personas o a quien se dejen cuentear parece que eso es un absurdo lo que está hablando el promotor Beltrán el promotor también Oscar de la Hoya que sigue en su tontería hablando cosas que no existen situaciones y bueno pues como yo comenté ahorita acabo de decirlo lo que me importa son los hechos no los intentos Oscar no me interesa si quisiste intentarlo pero al final del día no lo consiguieron fue un fracaso todo el trabajo que intentaron aferrarse a que Dazón participara yo siento que hubieran hecho lo mejor para su peleador y lo mejor para su peleador hubiera sido descartar a Dazón pues si o que sentirían que Jaime los abandonara quédense con su Dazón y yo me voy me voy a Showtime me voy a PBC a ver si es cierto que lo sueltan o sueltenlo porque no lo sueltan yo pregunto si es lo mejor para Jaime y Jaime no está satisfecho ahí en su promotora pues déjenlo le han de soltarlo creo que Jaime Munguía pues se merece un mejor promotor entonces bueno pues así las cosas con Jaime este no avanza y bueno se cayó una negociación esperemos a ver que problemas va a meter el señor Daniel Jacobs que es de una división superior y espero que les guste este video